¡Eeeeh! ¿Por qué se pira? ¡Es tonto! ¡Es un tonto! ¡Arriba la bobina! ¡Eeeeh! Toma, graba. Unas deflexiones, niño. Graba, graba. Unas deflexiones, ¿no? Pilla, pilla. ¡Eeeh, gil, gil! ¡Eeeeh, gil, 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 gil! ¡Eeeeh, gil! ¡Tototot! ¡Eeeh! ¡Tototoot! ¡Ah, es cierto, ¿no? bueno me deja en blaga anda tu deja en blaga tu deja en blaga tu vamos a matarle que viene que viene vamos se lo encargo tu me bajo de loco y así hacen así para la hora de luna jajaja no no se va yo un calvo un calvo un calvo para para cuando venga a tu que si tu madre me da eso quien se va a la afortunada que se va a este calvo vamos que se va la afortunada que se va a este calvo Atención a alguien conchis, quien se lo va a ver Mira, si rompen su guata Quien se lo va a la fortuna con esta vez acá algo Un taxi Un taxi, ahí en el dos, ahí en el dos Por favor, echamos a la izquierda, aquí hay un film en el V Grabala más, grabala más Por favor, echamos a la izquierda Como la tú me apagas, como la tú me apagas Adiós, yao No va a tocar ni la copa, tú Si quiero sentirme igual, ¿no? A ver, ahí estamos, ahí, 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 ahí Que arte A tu chancho, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Si toreamos Y si toreamos un coche, ¿qué? Tu, guardatelo de poner aire Pero ya, digo Mira, Luis, mira otro Mira otro, mira Mira otro, mira otro Vamos, 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 pato Vamos, pato Vamos, pato Vamos Ta Sheinander Ta Sheinander Ta Sheinander No pone, pone, pone la segunda ¿Ko hay que quedar? Ah Uuuey Uuey 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 Ni la ventana Macalo Ver, ni la ventana a ver a ver a ver otro si? pero bueno se lo coges tu que ya va medio bueno va de medio tu cogetelo hay otro taxi pero bueno tío si yo tengo otra allí se va a dejar tu 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 ya viene ya viene he visto las luces naranjas oye se oye se putas oye tu tu eche putas si no putas uuuu 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 uuuu